La Unidad de Inteligencia Financiera, que yo creo que es de las que más trabajan en nuestro país, con su titular Santiago Nieto, todos los días tienen a quien ajusticiarse, pues ahora presentan una denuncia para que la Fiscalía General de la República investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal. De acuerdo con información, la pareja es investigada por evadir casi 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre, al considerar que dos de sus empresas ubicadas en Texas son utilizadas para evadir el pago de impuestos. No es la primera vez que Gloria Trevi se ve involucrada en un tema legal, recordemos que ella y en ese entonces su representante artístico, Sergio Andrade, fueron acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores en el año 1999, mientras que su esposo Armando Gómez fue detenido en noviembre de ese mismo año por las autoridades estadounidenses, después de intentar salir de ese país, de Estados Unidos, sin haber declarado 410 mil dólares en efectivo, cuando 10 mil es lo único que te permite enllevar. Ambos pasaron más de tres años en prisión y hoy están de nueva cuenta en problemas con la ley. Juan Carlos. Problemas bastante serios. No sé si tú recuerdes que es el segundo caso parecido que destapa la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto en 10 días. Hace unos 10 días también trascendió la orden de aprehensión en contra de la actriz y conductora Inés Gómez Montt. Y el esposo. Y el esposo, por cierto, un hombre que trabajó un parte importante de su vida en Puebla, Álvarez Puga de apellido, también por un tema... Son de estos factureros que se dedican a vender facturas y participan en actividades que terminan hoy, incluso a partir de las leyes de este país, por ser consideradas actividades de crimen organizado. Es decir, hay contubernio, lavar dinero, facturar de manera falsa, donde hay contubernio entre dos o más para poder llegar a determinados objetivos. Entonces, dos casos muy parecidos en solamente 10 días. Y ahora eso de los factureros que ya es considerado un delito grave, Juan Carlos, de Inés Gómez Montt y del esposo, y de los 6, 7 hijos que tienen entre los dos, no se sabe nada, vamos a ver qué sucede con Gloria Trevi y con el esposo.